La iglesia de Marbella, Ángeles Muñoz, ha destacado el importante retorno que tendrá para la ciudad la celebración del Audi Meeting 2019, un evento mundial en el que se presentará su nuevo modelo, e-tron, y que congregará desde mañana hasta el 14 de febrero a 3.200 directivos de 120 nacionalidades. Este evento, que tendrá un gran impacto internacional, es un hito para Marbella y estoy convencida de que será todo un éxito, ha señalado la regidora, quien ha agradecido a Audi su apuesta por la ciudad. Asimismo, ha destacado el esfuerzo realizado para que la ciudad acoja la presentación mundial del primer vehículo 100% eléctrico de la marca alemana, que ha supuesto una transformación total del interior del Palacio de Ferias y Congreso y ha puesto el acento en que su desarrollo supondrá más de 20.000 noches de hotel en el municipio en temporada baja. Bueno, muy buenos días a todos. En primer lugar, quiero agradecer la presencia del director de Audi, y por lo tanto, el responsable de que hoy podamos estar en esta presentación, el señor Bernard, que para nosotros es una gran alegría tenerlo aquí en Marbella, y por supuesto también a una de las personas que de manera conjunta es responsable de que sea todo un éxito, como es el director del circuito Ascari, que donde parte de esas pruebas para ese coche, ese Audi maravilloso que se va a presentar aquí en los próximos días, pues sea y tenga el reclamo, la profesionalidad, que un circuito como Ascari siempre ha tenido, y por lo tanto, muchas gracias Melchor por acompañarnos. También en representación a nuestro cuerpo consular, a nuestro director del Palacio de Congreso, a todos ellos, porque creo que es un gran evento con impacto internacional. Gracias por acompañarnos a una rueda de prensa, que por otro lado, pues supone, ya lo ven ustedes, un hito importante para Marbella. Y creo que además también un logro. Después de muchos meses hemos hecho posible que la presentación mundial de ese nuevo coche del e-tron de Audi se haga en nuestra localidad y que el encuentro importante, ese Audi Meeting Dealer 2019, que la casa Audi hace con los principales directivos y con sus principales colaboradores, se celebre en nuestra localidad. Supone un esfuerzo importante el haber llegado a este punto, pero creo que va a tener un retorno clarísimo. No solo porque Marbella se vuelve a presentar como una ciudad capaz de hacer un evento y de organizar un evento de estas características, de esta naturaleza, sino porque además, como les decía, tenemos la oportunidad de que 120 nacionalidades se den cita aquí, final de enero, principio de febrero, porque aunque la organización lleva trabajando desde hace varias semanas, la presentación se hará, empezará en el día de mañana y será hasta el próximo 14 de febrero. Y por lo tanto, durante todos esos días, tenemos la oportunidad de que 3.200 directivos vengan a nuestra localidad. A eso se unen las 600 personas que llevan trabajando, como les decía, y seguirán trabajando durante todas estas semanas de presentación hasta que finalice el propio evento, lo cual, pues para la ciudad va a tener no solo el retorno del número de habitaciones, estamos hablando de más de 20.000 noches de hoteles, de catering en restaurantes, en fin, todo lo que tiene que ver en torno a lo que supone el que vengan personas para ver coches, pero también ver la ciudad, sino que, como les decía, al final tendremos la oportunidad de que esta presentación a nivel mundial, pues congregue a directivos de 120 nacionalidades. Como les decía, para nosotros es un gran evento, uno de los eventos importantes que organiza la ciudad de Marbella en época baja, donde esperamos además que el tiempo acompañe, como está haciendo hasta ahora, y que por lo tanto suponga también un revulsivo y un atractivo en torno a lo que tiene que suponer el nombre y la ciudad de Marbella. Espero que muchas de esas miles de personas que nos van a visitar, porque algunos de ellos, como me decían, son 250 profesionales que vienen día a día, o sea, va a ser una presentación de 24 horas al día, los recogen, hacen una presentación de 24 horas y, por lo tanto, todo perfectamente tasado y vuelven a recoger, llevan a esas 250, recogen a otros 250 nuevos invitados, o sea, que va a ser 24 horas al día, muy bien planificado, como les decía, muy bien organizado, desde luego contando con toda la colaboración por parte del ayuntamiento y de las empresas también colaboradoras en este evento, y como les decía, seguro que a algunos de ellos se le hará corto, y por lo tanto tendremos también la oportunidad de que nos vuelvan a visitar en otra ocasión o para otros eventos, ya en el ámbito más vinculado al ámbito turístico o vacacional. En fin, que como les decía, para nosotros es importante, creo que es un gran evento, estoy convencida de que será todo un éxito, y sobre todo hoy entendiendo que por parte de Audi se ha querido hacer una apuesta tan importante por la ciudad, agradecerle mucho la presencia a su director y esperando que también él disfrute con nosotros en Marbella. Le voy a dar la palabra, en este caso a Melchor, como director de Ascari, también una de las partes importantes, si no existiera un circuito de las características de Ascari, pues probablemente no pudiéramos podido tener esa sinergia, por lo tanto le agradezco mucho también el que hoy nos acompañe en esta rueda de prensa. Bueno, buenos días a todos. Primero darle las gracias a la señora alcaldesa por su palabra hacia nuestro lugar, que es el circuito Ascari, que está en ronda, y de verdad agradecido a que nos hubiese invitado a esta rueda de prensa. Yo tengo poco que añadir, porque ella lo ha explicado muy bien en qué consiste este evento, simplemente me gustaría decir que, como todos sabemos, el mundo del automóvil acabará en eléctrico en pocos años. Nadie sabe realmente si en cinco, en diez años, en siete, pero en un tramo de tiempo así. Y en este caso, tengo que dar las gracias a su vez, al señor Newman de Audi, de haber elegido Marbella, de haber elegido Ronda con Ascari, para hacer una presentación mundial a todos sus dealers de lo que es el presente y el futuro. Porque realmente lo que están presentando es el modelo e-tron, que es un supercoche subeléctrico, con unas características que creo que va a marcar, por lo menos en su marca, en Audi, lo que va a ser el futuro del coche eléctrico. Realmente, y para acabar, me gustaría decir que creo que hacemos una, yo diría que un triángulo, ¿no?, muy peculiar en el mundo, no solo en el mundo del motor, porque Ascari no es un circuito a la sazón, es un circuito que no es competitivo, que no tiene grada, que no tiene publicidad, que no es público, y que nos dedicamos mayormente, aparte de nuestro club, a hacer este tipo de eventos. Audi es un buen cliente nuestro, desde siempre, ha hecho muchísimas presentaciones a nivel europeo y mundial, y en este caso va a ser una presentación muy especial. Como verán, el Palacio Congreso ha tenido una transformación bestial, yo creo que nadie sabe dónde estamos exactamente ahora mismo, y digo eso porque yo allí entré a la segunda planta de nuestro parking, que tiene un tamaño como la mitad de este Palacio Congreso en superficie, y cuando entré, me quedé perdido. No sabía si estaba mirando hacia el norte, hacia el sur, hacia la entrada, me quedé perdido, porque han montado allí un show yo creo que más potente que este, si se puede hacer. En definitiva, creo que Marbella, Ascari, Ronda, Marbella tiene su playa, tiene su sol, tiene su gastronomía, en Ronda también, tenemos la montaña, playa, tenemos la misma forma de actuar, que es con profesionalidad, pero amabilidad, es algo que nuestros clientes nos lo indican siempre, qué profesionales soy, pero qué amables soy, porque somos andaluzes, ¿no? Lo hacemos las cosas un poco diferente. Tiene nuestra gastronomía y nuestra forma de hacer las cosas. Entonces creo que el triángulo ese de Marbella, la ciudad de Ronda, con la belleza que tiene y lo turística que es también, ¿no? Y el circuito de Ascari, que es único en el mundo, creo que hacemos un triángulo bastante interesante para ahora, para este proyecto, para este evento a nivel mundial y para los que vienen por delante. Así que muchas gracias a la alcaldesa, la ciudad de Marbella y a mi equipo de Ascari, que le agradezco mucho el trabajo. Gracias, señora Munoz. Gracias, señor Turán, por las buenas palabras. Y hola, señoras y señores. Infortunadamente, mi español es muy malo. Es casi no está ahí, así que tengo que hacerlo en inglés. Por favor, me lo agradezco por eso. En realidad, la cantidad de eventos que hacemos en España, me siento un poco malo, porque debería hablar español hasta ahora. Porque casi todos los primeros grandes eventos se encuentran en España. Y lo que puedo decir, lo que ya ha sido dicho, que nos encanta venir a España para eventos como eso. Y no es solo el sol. Es realmente el profesionalismo y la reliabilidad, que es casi alegría. Para hacer un evento como aquí es realmente muy apreciado por nosotros. Y así que siempre nos encanta venir a España, a Andaluz. Y nos hemos amado aquí y nos encanta de nuevo. Y así que estamos esperando a un evento como eso. Y así que, como ya mencioné perfectamente, es el mayor evento de la semana de Audi, el evento anual de la deuda. Es la primera vez que no solo nos presentamos a nuestros deuda y a nuestros inversores aquí, sino que también nos presentamos un día de la deuda. Y así que la última vez de nuestra evento será un día exclusivo internacional de Influenza, que tiene algunos ajustes, pero es importante decir que no es solo un encuentro de negocio, sino que es más como una experiencia de negocio, lo que ocurre en las próximas tres y media y a half semanas aquí en Marbella. Y ya hemos hablado de la tamaño del evento. Solo quiero agregarles que es realmente ahora tres y media y a half semanas. En una deuda deuda, de vuelta a vuelta, tenemos más de 200 invitados cada día. Así que es un día de la deuda, las personas llegan, se comienza a la noche, se hacen una escena de viaje a Ascari, a Ronda, y luego de vuelta a Marbella. Tenemos un evento de la noche aquí, y luego el próximo día, y esto es donde el Palacio viene a la vida, y en el segundo día tenemos una reunión de negocios aquí. Se empieza exactamente donde estamos ahora, en el so-called Forum. Si no puedo explicar más tarde, un poco más sobre eso. Y luego se termina con una presentación extensiva, producta presentación, que está en la parte superior de la sala, en la sala de arriba, donde mostramos nuestros negocios el futuro de Audi. Con otra presentación exclusiva, una presentación de producta. Up a 40 vehículos de los próximos años, que vienen para Audi, son como una especie de motivación para nuestros negocios. Y esto todo ocurre aquí en el Palacio. Y después del Palacio, nos servimos otro muy buen lunch, y luego la gente regresa, y en la meantime, el próximo grupo llegará al aeroporto, y luego empieza con un programa. Y eso se ejecuta por 17 vases, lo que significa que empieza mañana, y termina en febrero el 15 de febrero. Y en total, esto es alrededor de 3,000 guests de, como la señora Munoz ya mencionó, más de 120 países. También puedo decir, que es una gran infraestructura detrás de todo, y quiero decir, la gran profesionalidad. No solo usamos el Palacio, el Ascari, tenemos un gran trabajo en la feria, tenemos tres hoteles, más o menos exclusivamente, tenemos hasta cinco hoteles para nuestra staff, y tenemos para el evento cada día más de 600 personas se involucran en tratamiento de los invitados. Creo que alrededor de 120 de ellos son locales, en realidad. Hacemos un montón de locales para hacer todo lo que estábamos. Y en general, más de 1,000 diferentes personas se involucran en hacer lo más confortable para nuestros invitados durante este evento. Tenemos 170 driving cars aquí, 150 de ellos son el nuevo Audi e-tron, el primer eléctrically driven car de Audi. Y tenemos additional 20 cars, si quieres, en el otro fin de la carrera. Tenemos el nuevo R8 V10+, que es experienciado en la Ascari racetrack solo. Lo que significa que en los próximos días, por favor, nos lo que verás, muchos e-trones en la calle. Especialmente, porque no son muy loud, así que se preocupen cuando cruces la calle. Y es más que, tengo el número, me olvidé, 240,000 kilómetros de test drive en las próximas 3,5 semanas aquí, alrededor de Marbella. Todos con no polución. Completamente sustentable. Sí, ¿por qué Marbella? Yo dije todo sobre eso. Claro, es no solo el escenario y el sol, es realmente la relíabilidad aquí. de nuevo, siempre nos encanta venir aquí para nuestros grandes eventos. Y, de nuevo, es el mayor lanzamiento de una carla para Audi. El e-tron es nuestro futuro, el electrico es nuestro futuro. Y, para empezar aquí nos hace orgullosos y nos vemos muy esperanzas a las próximas 3,5 semanas. Sí, para Marbella no solamente era importante la organización del evento, sino también por la vinculación que la innovación en este caso de la mano de Audi va a tener con nuestra ciudad. Creo que es muy bueno que un coche eléctrico que con total seguridad supondrá una revolución dentro del ámbito del motor, ese e-tron que se presenta a nivel mundial en nuestra localidad está muy vinculada con todo el, no solamente con la sostenibilidad sino también con la modernidad y por lo tanto estamos encantados que esos dos conceptos sostenibilidad, modernidad e innovación se unan al nombre de Marbella. Así que muchísimas gracias y estamos encantados de responder cualquier pregunta que quieran hacer. Marbella tiene capacidad para poder hacer la recarga de los, de todos los coches de los 150 coches eléctricos que tienen aquí ya que eso es para que pueda claro, dice que no es fácil haberlo... eléctricos y lo lograr y lo lograr y lo lograr y lo lograr con el local eléctricos que hicieron un buen trabajo y todos hicieron un buen trabajo así que podemos hacer eléctricos eléctricos no es fácil por favor descarga la luz todos en la noche aquí en el área no cocine lo lograr sí